Radio La Grupera, 90.3 FM San Miguelito, San Pedro, Zapotirán Lagunas, La Página y Eliseo Flores Producción los invitan a darle la bienvenida al elenco cinematográfico de la película La Finca de Adobe. Domingo 11 de agosto, desde las 7 de la noche, en la casa que fuera del señor Bulmano Rosales y la señora Cenorina Guzmán. Y el lunes 12 comienza el rodaje de la película La Finca de Adobe. Para todos los que quieran participar voluntariamente, ponerse en contacto con Eliseo Flores allá en Zapotirán Lagunas, Oaxaca. Recuerda, La Finca de Adobe, muy pronto. ¡Espérala!